3. La mente maestra detrás de la monarca. No es ninguna sorpresa el hecho de que, desde hace tiempo, la reina Leticia se ha ganado un lugar como una de las royals más influyentes en el mundillo de la moda. 4. Increíblemente, la esposa del rey Felipe VI siempre tiene los outfits más diversos para sorprendernos con su encanto. En general, con imponentes vestidos de fiesta, y en ciertas ocasiones, con estilos más informales. 5. Pero, la reina consorte es quien idea sus propios looks, eligiendo las prendas, los accesorios, el make-up y hasta el peinado. ¿O acaso cuenta con especialistas que colaboran con ella? 6. Por supuesto, la monarca tiene un asesoramiento de primer nivel. Se trata de la estilista Eva Fernández, quien ha sido fundamental para que doña Leticia se convierta en una referencia estética y quien, además, ahora colabora con la infanta Sofía y la princesa Leonor. 7. Sin embargo, hay otra persona que, incluso, podría considerarse que es más importante para los outfits de la... 8. En el año 2016, una costurera que, hasta nuestros días, guarda el anonimato, ingresó a trabajar codo a codo con Leticia en el Palacio de la Zarzuela. 9. Esta misteriosamente maestra es quien se ha encargado de adaptar las prendas de las firmas de moda al cuerpo de la monarca y a los protocolos de la realeza, haciendo los arreglos necesarios con precisión quirúrgica. 10. Pero eso no es todo. Esta dama, además, ha comenzado desde hace tiempo a confeccionar sus propios vestidos para la monarca, lo cual le ha permitido a la esposa de don Felipe sorprender con su originalidad en diversas... 10. Como podemos ver, el éxito de la reina Leticia en el mundillo de la moda no podría haber llegado sin la ayuda de sus colaboradores. 11. Su estilista Eva Fernández y su costurera anónima de confianza han contribuido enormemente a que la monarca se convierta en una de las royals con más estilo de toda Europa. 12. Todos los detalles de los mejores looks de la reina Leticia, en nuestro perfil de noticias. 13. Suscribíos gratuitamente.